Muy hermoso todo lo que dice el alcalde, pero es una cosa muy hermosa, nunca había visto en la vereda. Ese es un alcalde que realmente vale la pena, que se acordó de los pobres, de los niños y de toda la comunidad de la vereda. De todas las veredas estamos unidos. Muchas gracias por estos encuentros, que lo sigan haciendo, para que los jóvenes se sigan reencontrando en el deporte. Usted tiene futuro, Puerto Vallaga tiene futuro. Ah, pues me parece muy bueno, muy bueno, porque hace mucho tiempo no se daba aquí. Y la verdad, pues desde ahora que este alcalde salió nuevo, la verdad, esto es nuevo, para acá, para la comunidad esto es nuevo. Me parece muy bueno. Gracias, que lo recordamos mucho, lo queremos mucho. Y que siga haciendo las gestiones tan hermosas que está haciendo por las veredas y por todos los campesinos de la vereda La Unión, Puerto Gutiérrez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!